Que nos lleva y que nos lleva cada vez más adentro Que nos lleva, que nos lleva y nos va limpiando y nos va sanando Que nos lleva a tu río santo y poderoso, Padre Encendiendo nuestras vidas, Padre Encendiendo nuestros corazones, Encendiendo, Padre Y despertando las vidas, despertando aquellos corazones que dormían, Padre Despertando aquellos, Señor, dando vista a los cielos, Padre Restaurando y dando salinada al cojo, Padre Levantando al caído, Señor Llévanos, llévanos más allá, Padre Llévanos más profundo, Señor Llévanos, Padre Llévanos en tu río, Señor Porque adhelamos conocerte, adhelamos verte Cara a cara, Señor Jesús Padre, no queremos volver atrás No queremos ser las personas que éramos antes Padre, si no queremos ir De gloria en gloria, Señor, en tu nombre De gloria en gloria, para exaltar tu nombre De poder, de poder, para bendecir tu nombre De gloria en gloria, de poder, de poder Para que tu nombre sea reconocido Para que tu nombre sea exaltado en las naciones Para que toda rodilla se doble Y toda lengua confiese Que tú eres el único Dios Que tú eres el único Señor Que no vale nadie como tú Que no hay tiempo fuera de ti, Padre No quiero volver atrás, Señor Que no hay tiempo fuera de ti, Padre No quiero volver a lo que había hecho No quiero volver, no quiero volver Te lo veis y no, es no real Te lo veis y no, es no real Jesús, mi fiel amigo declarado con todo tu corazón mi dulce caminar quédate conmigo, no quiero volver atrás no quiero volver atrás no quiero volver atrás no voy a volver atrás declarado con todo el signo no voy a volver atrás no voy a volver atrás no voy a volver atrás así es Padre, lo declaramos delante de tu presencia no voy a volver atrás no voy a volver atrás seguiré adelante Padre prosiguiendo a la meta en el nombre de Jesús Padre recibe la gloria recibe la honra y recibe toda la alabanza y todo el reconocimiento oh Señor amén Padre amén Señor gracias Padre oh Padre oh Padre y la ven a nuestros amados que nos acompañan en la iglesia el taller del maestro amén sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta su casa amén en el nombre de Jesús amén y seamos aquellos que estamos dispuestos y atentos a lo que hoy Dios quiere enseñarnos amén en el nombre de Jesús también bendecimos a nuestros amados que nos ven a través de Facebook Amén en el nombre de Jesús Dios les bendiga amén y les invitamos a que nos acompañen en el like que estaremos compartiendo con la palabra de Dios amén un mensaje venido de la mente y del corazón de nuestro Dios para nuestras vidas Dios les bendiga y Dios les guarde Amén Amén